Lunes, 6 de agosto, me levanto por la mañana y de repente descubro que Cándido y Cristina se casan. Y sí, sin wedding planner, sin banquete, sin fotógrafo, aún sabiendo lo que a la novia le apasiona una foto, sin invitados, sin ceremonia previamente organizada, sin ramo de novia, sin coche y no será por buenos coches del novio, ni carruaje. Y a pesar de que todos sabemos el acto es meramente por establecer el papel correctamente, la ilusión de una pareja como Cándido y Cristina hacen que todos los pequeños detalles hagan de un lunes un día especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!